Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario web organizado por Bayer. Mi nombre es María del Mar Blas y soy la responsable del Departamento de Asuntos Reglamentarios en la División CropScience de Bayer para España y Portugal. Bayer es una de las empresas miembro del Grupo Europeo de Renovación de Gliposato. Hoy estamos en línea con motivo de un evento excepcional, como es el abrir un diálogo en torno al contenido y a la ciencia del expediente de renovación de la sustancia activa gliposato en Europa. Este evento forma parte del programa de transparencia que Bayer lanzó en 2017 y que es el más avanzado de este estilo en toda nuestra industria. El objetivo de este programa es compartir el conocimiento, facilitar el diálogo e infundir confianza en la seguridad de nuestros productos. En el marco de este programa, desde los últimos tres años, hemos habilitado el acceso online de forma totalmente abierta a cientos de estudios relacionados con la seguridad de casi 30 sustancias activas, una de las cuales es glifosato. Y como miembro del Grupo Europeo de Renovación de Gliposato, hemos puesto en marcha medidas sin precedentes para garantizar la mayor transparencia en torno al glifosato, incluidas, por ejemplo, la generación de materiales de divulgación o la puesta a disposición para todo el público en materiales que nunca antes se habían compartido, información que no se había compartido anteriormente, como por ejemplo, las actas de las reuniones mantenidas con las autoridades regulatorias o la propia solicitud de renovación de la sustancia activa glifosato. Y además, a día de hoy, se pueden consultar en las páginas web de Bayer y en la página web del GRG, el Grupo de Renovación de Gliposato, los resúmenes del dossier que Bayer, a través del GRG, presentó el año pasado, en junio de 2020, a la Unión Europea, además de los resúmenes de todos los estudios que contiene el dossier y los informes completos de todos los estudios del dossier, incluidos los estudios relacionados con la seguridad. Por otro lado, la propia Comisión Europea ha habilitado en su página web un apartado específico dedicado al glifosato y a este proceso de renovación. Hoy, con este evento, queremos hacer partícipes del diálogo a tres expertos que puedan compartir sus puntos de vista sobre la transparencia de la puesta en práctica de las políticas en la Unión Europea desde los puntos de vista regulatorio, legislativo y productivo. Además, como Bayer, queremos dar un paso más y aprovechar el día de hoy para explicar el contenido y la ciencia del dossier de renovación del glifosato y también brindarles la oportunidad de que puedan hacer preguntas a nuestros expertos, nuestros científicos y regulatory managers que nos acompañan en esta tarde sobre el contenido del dossier. Tras 20 años trabajando en el ámbito regulatorio, estoy convencida de que abrir el diálogo es la forma más adecuada de explicar y de entender el complejo proceso de renovación de una herramienta tan importante para los agricultores europeos como es el glifosato. El evento de hoy se centra en el dossier europeo de renovación del glifosato. Es ciencia y es solidez. Antes de continuar, me gustaría recordarles que tienen la posibilidad de seguir este evento de manera íntegra tanto en inglés como en castellano si seleccionan uno de los dos idiomas en la parte inferior de sus pantallas en el botón que se llama Interpretación. Good afternoon, everybody. Welcome to this event organized by Valle. I would like to remind you that you can follow this event in English completely or in Spanish if you choose one of the two languages at the bottom part of your screens in the bottom interpretation. If you don't make any selection, you will listen to the original language of each of the speakers. Espero que esta sea una conversación enriquecedora para todos y les deseo una buena sesión. Y ahora tengo el placer de pasarle la palabra a quien será nuestro moderador para la sesión de hoy, Pablo Rodríguez Pinilla. Pablo es ingeniero agrónomo dedicado desde el año 98 al asesoramiento y la dirección técnica de fincas rústicas. Combina esta actividad profesional con su trabajo en los medios de comunicación. donde dirige y presenta el programa radiofónico Onda Agraria en Onda Acero Radio y el programa de televisión Directo al Grano. Recientemente se ha embarcado en la Arroba, un programa de difusión de contenido agrario en las redes sociales e internet. Bienvenido, Pablo. Te cedo la palabra. Buenas tardes y muchas gracias por tu presentación, Mar. Como te puedes imaginar, pues tenemos mucho trabajo por delante y muy poquito tiempo, así que empezamos con el evento. Bueno, dependiendo de dónde estéis conectados, los que seguís ahora mismo en directo la jornada, buenas tardes para unos, buenos días para otros, pero eso sí, a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos en este evento importante en el que vamos a conocer muchas cuestiones interesantes relativas al proceso de renovación de la autorización del glifosato y que se celebra, como bien sabéis, gracias a la colaboración y gracias al impulso de Bayer. En primer lugar, antes de arrancar el tractor, vamos a recordar el porqué el glifosato es tan importante no solo para el sector agrario, no solo para el sector agroalimentario, sino para la sociedad en general. Como seguramente conoceréis y recordaréis, el glifosato es un herbicida de amplio espectro empleado desde hace más de 40 años y libre de patente. De gran importancia para el sector agrícola por ser, de acuerdo con los usos para los que está descrito, un producto muy versátil y, por supuesto, muy seguro. Es, además, esencial para la agricultura de conservación, igualmente importante para el mantenimiento de infraestructuras como carreteras o vías de tren y fundamental en el mantenimiento de infraestructuras urbanas. Por eso, hoy en día, es un producto imprescindible para la sociedad en general, no solo para la sociedad rural o la actividad agraria. En los próximos meses, los países del grupo de evaluación del glifosato, Francia, Hungría, Holanda y Suecia publicarán el informe de evaluación de renovación, abriéndose el periodo de comentarios públicos y, precisamente por ello, celebramos este evento, para mostrar cómo es el proceso regulatorio y dar transparencia al dossier presentado por el grupo de renovación del glifosato. Para charlar de todo ello, hemos dividido la jornada en tres bloques claramente diferenciados. Un primer bloque, en el que mantendremos un debate con tres panelistas de excepción, Pilar Ayuso, Pedro Gallardo y Manel Orpeya, en el que profundizaremos y conoceremos mejor el proceso legislativo y el proceso regulatorio. A continuación, nos adentraremos en una segunda parte en la que Christian Keiser, que es el responsable de Bayer en la regulación del glifosato ante la Unión Europea, nos presentará, precisamente, el dossier enviado a las autoridades competentes para la renovación del glifosato. Y, por último, el tercer bloque del evento, que lo dedicaremos a contestar las preguntas que nos hayan ido llegando. Muy importante, aunque luego lo volveré a recordar, lo ha comentado también Marc, que, bueno, pues os tenéis que identificar cuando hagáis la pregunta, que digáis a quién queréis dirigirla y que la hagáis a través del apartado de preguntas y respuestas de Zoom, no por el chat, sino por el canal específico de preguntas y respuestas. El evento puede seguirse tanto en castellano como en inglés, ya nos lo ha comentado Marc, y si queréis disponer de traducción, tendréis que elegir la opción de idioma que queráis en la parte inferior de la pantalla. Muy importante que tengáis la última versión de la aplicación Zoom para poder disfrutar de esta herramienta de traducción. Y ahora sí, ya dicho todo esto, como tenemos muy poquito tiempo y yo ya he hablado demasiado, arrancamos el tractor, arrancamos este evento dedicado a la transparencia en la formulación de políticas, en la Unión Europea y su aplicación al caso concreto de la renovación del glifosato. Y como hemos dicho, empezamos debatiendo sobre el proceso legislativo y regulatorio y para ello nos acompañan Pilar Ayuso, que es doctor, ingeniero agrónomo, fue directora general de alimentación del Ministerio de Agricultura entre 1996 y 1999 y diputada al Parlamento Europeo entre 1999 y 2019. Pedro Gallardo, presidente de ALAS, que es la Alianza por una Agricultura Sostenible y además vicepresidente del COPPA. Y Manel Orpeya, que es director de la consultora Debreg Consulta. Bueno, pues bienvenidos a los tres y por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues para introducir el debate vamos a empezar formulando una pregunta a cada uno. Tendréis máximo de dos minutitos para contestar. Así que vamos a empezar por Pilar. Pilar, ¿cómo conseguir que los ciudadanos tengan confianza en los procesos regulatorios establecidos en la Unión Europea? Pues los ciudadanos tienen que tener confianza y bueno, yo he participado en todos los 20 años en toda la regulación de la Unión Europea y concretamente los fitosanitarios tienen un reglamento por los que se regulan en que está totalmente determinado cómo se presentan las peticiones tanto para un producto para un principio activo como para un producto final se nombra un país o varios como en este caso que son los ponentes para estudiar todos los estudios que se presentan se exige que los estudios se presenten hechos por laboratorios que cumplen con las buenas prácticas de laboratorio y ningún laboratorio se arriesga a perder el título de tener buenas prácticas de laboratorio para hacer un informe de parte ni tampoco un investigador se arriesga a perder su prestigio para hacer un informe que no responda a la realidad o que puede inducir a una equivocación y luego además de todas estas garantías acaba de entrar en vigor el reglamento de transparencia se ha puesto en marcha precisamente por la iniciativa ciudadana que quería prohibir el difosato en el que todo esto como ha explicado Omar es mucho más transparente no se puede esconder ningún informe hay que presentarlos todos tanto los que están a favor como menos a favor y son estudiados por la EFSA y por los por los países y por los países por los estados miembros y además además de esto yo he sido la portavoz del parlamento en la EFSA he asistido a muchas reuniones y puedo asegurarles que son científicamente excelentes y además muy rigurosas y que participan medios científicos de todos los países de primer nivel bueno por desde luego es interesante que tengamos esos cimientos bien bien puestos y sobre todo para más adelante les puedo incidir en más detalles pero fundamentalmente es esto lo que yo quería decir los procedimientos son extremadamente rigurosos y eran transparentes pero ahora son súper transparentes porque realmente pedir una autorización para un pesticida no es pedir una licencia de obras y entonces bueno pues a lo largo a lo largo del debate seguro Pilar que seguiremos tendremos oportunidad de seguir insistiendo en esa idea Pedro ¿qué impacto tiene la regulación europea en la actividad de los agricultores? Bueno muchísimas gracias por la pregunta Pablo en primer lugar agradecer a Bayer la invitación a este webinar y sobre todo saludar a todos los agricultores y ganaderos que seguramente nos están viendo en sus explotaciones no sé si en el tractor alguno en su finca y bueno un saludo para todos ellos muy caluroso bueno los impactos Pablo bueno es verdad que es una sustancia activa para nosotros no esencial como se ha dicho Chiqui para mí es vital es más que esencial entonces bueno los proyectos fitosanitarios de alguna forma están para proteger a las plantas y para proteger la productividad nosotros yo lo digo muchas veces no son fitosanitarios no son pesticidas son medicina de las plantas son medicina de las plantas igual que los humanos necesitamos medicina las plantas necesitan medicina para protegerse de las enfermedades y de muchas otras cuestiones que parece ser que eso hay gente que no sabe que son medicina de las plantas en cuanto a plagas y enfermedades hay que decir también que su evolución es muy rápida estamos en un país que por temperatura nos puede llegar una plaga y muy rápidamente propagarse lo hemos visto en Italia en Puglia con la Sileia no tenían protección de plantas y le ha pasado lo que le ha pasado precisamente por no haber apostado por la ciencia y por tener soluciones para proteger esas plantas además estamos en una zona en el sur de Europa donde la erosión es importante por tanto la agricultura de conservación que se ha dicho anteriormente es importante apostar por ella y sin glifosato no hay agricultura de conservación vamos a darlo así de claro porque hay quien dice otras cuestiones pero no es así además para el agricultor que supone también el glifosato una oportunidad si tú tienes normalmente una barra puedes tratar prácticamente aunque te hayan caído el día antes 20 o 30 litros sin embargo si vas a meter una grada no puedes entrar hasta dentro de una semana además haciendo una aplicación pues te puede cundir unas 60 o 80 hectáreas al día agradeando máximo unas 30 hectáreas por tanto supone una oportunidad para el agricultor hay que recordar que España tiene tres tipos de agricultura no tenemos una agricultura continental como el norte de Europa tenemos continental mediterránea y ya subtropical por tanto toda esa variabilidad y diversidad que tiene España necesitamos herramientas y esta es una herramienta apropiada para la protección y de alguna forma también el no contar con ella en el día de mañana pues podría suponer o bien que se encarezcan los precios para el consumidor o bien que tengamos que recurrir a más exportaciones de fuera de alguna forma y de alguna forma Pablo hay que confiar en los criterios como decía anteriormente Pilar de nuestra agencia de seguridad europea que además yo quiero poner recalcar aquí que son funcionarios que pagamos de nuestros impuestos por tanto que no se dude de la veracidad de la EPSA eso por tanto y después el criterio científico que tiene que imperar tiene que imperar un criterio científico y yo si le pido en muchos casos a los políticos no en este caso a Pilar porque ella es muy cercana a la agricultura que bajen al terruño y que vean lo que hacemos las explotaciones porque tenemos las explotaciones abiertas a que vean lo que se está haciendo Fundamental desde luego que la voz de los agricultores se conozca y que bajemos todos al campo para conocer cuáles son los pros y los contras de cada decisión que se toma en los despachos Emanel ¿cómo de amplio y exigente es el sistema regulador de productos fitosanitarios en la Unión Europea? Bueno buenas tardes ante todo agradecer la participación en este evento y bueno como bien preguntas ¿cómo de amplio? Generalmente el sistema regulador de productos fitosanitarios en Europa cubre el máximo de ámbitos posibles en los cuales puede influenciar la aplicación de un producto fitosanitario ya sea desde el propio uso del producto su efectividad su efecto sobre control de plantas de malas hierbas eficacia en control de insectos en enfermedades pero también muy importante es la regulación por la parte de control o de seguridad para la salud humana salud animal y también para el medio ambiente cubre todos los aspectos en los cuales puede afectar la introducción de un producto químico en el medio ambiente ya sea para protección de las personas protección del consumidor también muy importante para garantizar que el uso del producto no afecte en ningún modo a la salud de las personas que consumen esos frutos igualmente la salud de las personas que utilizan esos productos en este caso los agricultores y no solo los agricultores sino los que puedan estar en contacto cercano con la aplicación del producto y después el impacto medioambiental tanto en los efectos que puede tener en las aguas subterráneas en los ríos o acequias que tenemos cercanas y después en el ecosistema general desde aves que pueden estar en las zonas próximas a las partes de las tratadas como microorganismos que podamos tener presentes en el suelo que nos ayudan también a mantener la ecología del sistema entonces como decíamos es muy amplio igualmente muy exigente es decir tiene unos parámetros de control muy estrictos en los cuales no es fácil obtener las autorizaciones de los productos porque hay una serie de limitaciones que ponen barreras a la libre autorización o fácil autorización de los productos fitosanitarios Bueno pues una vez realizada esta pequeña introducción entramos ahora sí ya de lleno en el debate donde los tres podéis ir interviniendo pues para hacer vuestros comentarios está claro que tenemos un sistema sólido tal vez un poco torpón tal vez un poco un poco lento que a lo mejor tenía que ser un poquito más ágil es posible que no se pueda tener todo eso lo iremos viendo a lo largo de esta jornada pero a vuestro juicio ¿cuáles son los retos más importantes que se encuentran en la Unión Europea a la hora de registrar o renovar la autorización de un producto fitosanitario y qué debería cambiar en la Unión Europea para asegurar un proceso eficaz eficiente rápido también en la autorización de fitosanitarios Bueno Pablo si quieres te comento nosotros desde el punto de vista de los agricultores nosotros tenemos total confianza en la agencia de seguridad alimentaria y lo decimos por activo y por pasiva cuando se diga que algo es bueno algo es bueno y será bueno y cuando se diga que es malo pese a que nos cueste a nosotros admitirlo porque nos quitarán una herramienta y una alternativa pues tendremos que aceptar también el criterio de presupuesto de la EPSA pero lo que no puede ser es que aquí después de un dictamen de la EPSA y después de que la EPSA diga que un producto es bueno y demás que haya determinados actores que aquí de alguna forma cuestionen ese criterio y de alguna forma además esos actores desconocen además lo que hacemos la agricultura cómo ha evolucionado la agricultura y de alguna forma también nosotros lo que decimos es que vamos a ver tenemos el sistema tú lo decías anteriormente es el que seguramente más tarda en el mundo en hacer una una conclusión pero por eso mismo también es el más estricto nos gustaría recortar esos plazos por supuesto pero ya que es el más estricto de alguna forma tenemos que avalar ese criterio científico de la EPSA y por supuesto nosotros también siempre vamos a pedir alternativas el agricultor no puede tener una sola herramienta tendrá que tener una caja de herramientas cuanto más amplia mejor para poder usar estas herramientas si Pilar cuéntanos totalmente de acuerdo y además abundando en lo que acaba de decir Pedro ya hemos dicho que esto no se trata de una licencia de obras por lo tanto todos estos plazos que indudablemente son largos pero son una garantía son largos y con muchos pasos he explicado antes que hay que presentar todos los estudios que la EPSA además puede pedir estudios puede pedir estudios adicionales que los estados miembros también pueden pedir estudios adicionales y entonces bueno hay que tener en cuenta que desde que desde que se hizo este reglamento para el procedimiento de autorizar una sustancia que desde 2009 el 50% de las sustancias han desaparecido yo recuerdo cuando trabajaba en línea y haber usado montones de sustancias como el premuro de metil o el metasistos un montón de insecticidas que ya no existen incluso el DDT echarlo en mi casa para las moscas por cierto hay que decir que gracias al DDT se acabó con el paludismo en España no todo es malo pero bueno estos plazos son una garantía ¿cómo acortarlos? pues yo veo difícil acortarlos porque hay que hacer no solamente un estudio hay que hacer varios estudios tiene que hacer el estudio el país o los países que son los ponentes para la autorización la vez anterior fue Alemania ahora hay cuatro países tienen que hacer sus estudios y luego el aplicante en este caso Bayer antes era Monsanto también tiene que encargar sus estudios todo eso lleva tiempo entonces si se puede acortar yo lo veo difícil quizás ahora con 40 años con tantísimos estudios como hay porque hay estudios de todos los institutos y de todo tipo tanto americanos como europeos quizás se pudiese acortar pero también soy consciente de que tanto los políticos como la agencia europea de seguridad alimentaria se quieren cubrir las espaldas con todas estas críticas a mi modo de vivir infundadas pero con pelas igualmente quería perdón quería incidir un poquito más en lo que comentaba tanto Pilar como Pedro sí sería interesante poder acortar y poder facilitar autorizaciones renovaciones pero a fecha de hoy con lo estricto que es el sistema es difícil de acortar tanto en la preparación de los estudios tenemos una serie de reglamentos que nos relacionan cuáles son los puntos en los cuales tenemos o las empresas tienen que cubrir la información para poder garantizar el correcto y seguro uso del producto igualmente después existe la evaluación por parte del evaluador zonal el reporter en este caso como decía Pilar son cuatro países cuatro países además de distinto perfil agrícola que eso pues va a permitir también ver diferencias en las opiniones en las evaluaciones y después también tenemos como decíamos la evaluación independiente de EFSA y corroborada también por participaciones en los comentarios por parte del resto de países y también de la información pública a la cual se pone el dosier hay una serie de inputs que debemos cumplir para garantizar la transparencia para garantizar la seguridad que muchas veces repercuten en la rapidez del trabajo a realizar y no solo pensar en la materia activa después tenemos el efecto que se traslada a los países miembros en los cuales estos productos esas materias activas están autorizadas que también tienen que realizar una renovación del producto formulado de acuerdo con las nuevas condiciones cuando esa condición tiene un proceso largo tedioso pero garantista hay una serie de garantías de que al final cuando se renueva o autoriza una sustancia activa y el correspondiente producto sanitario hay una seguridad una garantía de que el uso es seguro y además que aporta novedades y beneficios a la agricultura en general Has comentado Manel yo creo que una cuestión que es realmente importante son todas esas materias activas que están autorizadas en países terceros y que nuestros productores no las tienen este nivel de excelencia de la Unión Europea para trabajar está influyendo en la competitividad de los agricultores europeos o sea al final nos estamos pasando un poco de la raya y estamos dejando a nuestros productores un poco a los pies de los caballos mientras dejamos entrar otros productos que sí pueden ser producidos con materias activas que aquí hace mucho tiempo que no Sí es un punto de desventaja que puede tener el agricultor por esa condición las condiciones de autorización en otros países son diferentes en algunos países se miran como Europa como un espejo pero muchas veces les frena pues la exigencia a la cual se está afectando al sector al sector industrial al sector productor y los agricultores pueden pensar que el mercado es un mercado libre de entrada en Europa de productos o de frutas verduras tratadas con otros productos pero también hay un sistema de control en frontera incluso también programas de formación en países terceros para mejorar la producción y respetar las mismas condiciones sobre todo en este caso sería de protección al consumidor las mismas condiciones en las cuales están afectados los agricultores europeos también sí Pedro Pablo muchas gracias vamos a ver aquí lo primero que hay también que recordar que lo que decíamos anteriormente estos son medicinas de las plantas vale entonces el no disponer de estas medicinas es como si mañana fuéramos una farmacia y nos encontráramos la farmacia vacía el no disponer de estas medicinas puede suponer hasta un 40% de de alguna forma de mermas en nuestras cosechas un 40% cuando la FAO nos está diciendo que tenemos que incrementar un 70% para llegar al 2100 alimentando a la población cuando la FAO nos está diciendo que África tiene 1250 millones de habitantes y que espera 4700 millones de habitantes en el 2100 y para eso hay que alimentar al planeta y lo que no puede ser Europa mirarse el ombligo y como tenemos nuestro frigorífico nuestra nevera cubierta de todo tipo de productos durante todo el año puede decir que aquí vamos a ser más papistas que el papa y que aquí de las 700 sustancias activas que hay en el mundo entero que nuestros competidores precisamente casi todos ellos tienen todo ese espectro de esas 700 sustancias activas Europa ya tiene solamente 400 y pico y encima Europa ahora pretende seguir recortando por tanto nosotros lo que pedimos es disponer de este de este sistema regulatorio que esté garantizado y cuando se tome una decisión esa decisión tiene que ir para adelante cuando la EPSA tiene un dictamen esa decisión tiene que ir para adelante porque estamos hablando de plagas y estamos hablando de enfermedades ha pasado en Italia está pasando con la con la sileia entonces de alguna forma necesitamos este tipo de herramientas que de alguna forma podamos contar con ellas y alternativas lo que no se puede aquí tampoco es decir vamos a quitar esto y a los agricultores a ver si la venía este año tenemos verdaderos problemas en el maíz por ejemplo para con el tema de desinfección de suelo tenemos verdaderos problemas en la remolacha y tenemos verdaderos problemas porque aquí de luego no se está de alguna forma apostando por la agricultura productiva Pilar precisamente el pasado 27 de marzo se produjo una implementación del reglamento de transparencia en la evaluación de riesgos en la cadena alimentaria puede ser esta situación un antes y un después pensáis que los legisladores de la Unión Europea y de los Estados miembros mostrarán una posición de mayor confianza en el proceso de evaluación y autorización de los productos fitosanitarios A ver puede ser un antes y un después pero eso no quiere decir que el después sea peor que el antes sino que el después es más transparente porque todos estos estudios que antes algunos no se publicaban ahora hay obligación de publicarlos hay obligación de decir a quién se encarga el estudio antes de encargarlo y hay obligación de presentarlo antes un aplicante podía no presentar un estudio que no era favorable ahora tiene obligación de presentarlo y además hacerlos públicos como nos ha explicado antes que están en la página web de Bayer están todos los estudios publicados y cualquiera puede hacerlos también tengo que decir que precisamente este reglamento de transparencia se hizo porque se estaba cuestionando concretamente con el glifosato los métodos de aprobación en ningún en ningún caso son cuestionables que sean más transparentes y no cuestionables porque hubo una iniciativa ciudadana que exige una reglamentación nueva que fue la iniciativa anti-lifosato con una serie de firmas de todos los países en fin ese es un mecanismo que existe dentro de la Unión Europea con un reglamento de 2011 ahora mismo hay una encima de la mesa que es para prohibir las jaulas en la cría de animales que veremos a ver en qué queda porque claro ese es otro problema que vamos a tener y el objetivo era prohibirlo querían prohibirlo porque había un informe del Instituto del Cáncer de la ONS que decía que el glifosato podía ser cancerígeno este estudio es del 2015 y posteriormente este estudio era del 2015 y entonces agarrándose a eso presentaron la iniciativa creo que es importante explicar todo esto presentaron la iniciativa para prohibirlo es verdad que el informe decía eso aunque luego ni la ni todos los institutos de Estados Unidos ni la ESA ni el Instituto de los Estados Unidos ni los productos ni otra agencia que hay tanto de la ONS como de la FAO conjunta sobre pesticidas todos concluían lo contrario tengo que decir además que este estudio de 2015 luego se comprobó que se habían emitido omitido unos informes para ese estudio que sí decían que el glifosato no era no era concedido tengo además los nombres de los científicos que lo confesaron haber emitido estos informes bueno si alguien tiene interés luego los podemos buscar y se los digo pero se agarraron a eso para prohibirlo es una cuestión ideológica a mi modo de ver y bueno y es una suposición mía que llevo muchos años viviendo todo este tipo de millones que creo que sin fundamento han cuestionado el glifosato porque cuestionan el glifosato y no cuestionan cantidad de productos que es cierto que es que es como decir la han tomado con el glifosato yo creo que es porque el glifosato hace 40 años lo puso en el mortado Monsanto y Monsanto es la misma empresa que puso que puso en el mortado los primeros OGM y es ya no es contra el glifosato es una una cosa absolutamente ideológica contra los OGM que tampoco han conseguido demostrar que los OGM son malos para la salud pero bueno creo que las dos cosas están totalmente vinculadas y se lo digo vamos no puedo decir que lo afirmo ni que pongo las manos en el fuego pero es que llevo muchos años escuchándolos y siguiendo este tema y precisamente en 2017 y en los años previos hubo mucha atención pública sobre la renovación de autorización del glifosato en la Unión Europea ¿creéis que esta renovación de 2022 pues tendrá más atención pública tendrá menos yo creo que que ha perdido un poquito ya el foco el glifosato o se va a reactivar y vamos a volver a la misma situación Manel en principio yo creo que va a haber igual o más atención pública del procedimiento que se va que se está realizando de la renovación del glifosato tal como ya la hubo en el 2017 y por parte de las administraciones europeas se han puesto una serie de herramientas como es la publicación en el 2017 de todos los estudios que se aportaron que fueran de consulta pública fue la primera vez que se publicaban los estudios los informes completos que se habían utilizado para la renovación de la sustancia activa ahora con la nueva nuevo reglamento de transparencia se incide aún más en la obligatoriedad de esa publicación y por parte de Bayer como miembro del grupo o de la task force de renovación del glifosato que sea por propia voluntad han publicado también todos los estudios anteriores y además todos los nuevos que han elaborado para la renovación de acuerdo con los requisitos actuales de autorización y renovación creo que y con eventos de ese tipo pues va a haber una mayor comunicación y creo que es interesante siempre que haya opinión pública que haya interés público por estos procedimientos antes parecía que era una cosa que se hacía escondidas en alguna sala oscura realmente yo creo debemos darle luz pero que las respuestas o los comentarios o las propuestas que se hagan al darle luz a estos procedimientos sean propuestas serias con solera es decir que lo que se se pida o no se se opine sea en base a una opinión científica a una opinión técnica no en base a pensamientos o a filosofías de trabajo también que siempre son importantes hay que tenerlas en cuenta pero no pueden ser solo la base del trabajo estamos casi fuera de tiempo Pedro 30 segunditos y luego daré la palabra también a Pilar otros 30 segunditos porque ya tenemos que seguir continuando con el evento muy breve Pablo pienso que va a haber debate efectivamente como os he dicho anteriormente pero si hay una diferencia con la vez anterior hemos pasado un COVID y de este COVID hemos salido con una vacuna desarrollada por la ciencia el glifosato es ciencia igual que los herbicidas que tenemos en el campo como herramientas y no hay que recordar que esas herramientas que tenemos además llevan una receta médica que te dicen cómo tienes que utilizarlo y en qué dosis tienes que utilizarlo por tanto estamos hablando al final de medicina y de ciencia por tanto esperemos que la sociedad haya sabido aprender de esta lección que hemos tenido del COVID y que hayamos aprendido a confiar más y mejor en la ciencia Pilar en 30 segundos Pilar no te escuchamos ahora abundando lo mismo como dicen los toxicólogos el veneno está en la dosis por lo tanto hay que seguir las instrucciones y aplicarlo dónde, cómo y cuándo se debe aplicar habrá debate pero para los que debaten yo quiero decir el primer informe este al que se agarraron los de los de la iniciativa fue de 2015 del Instituto del Cáncer de la OMS el IARC pero el 29 de abril del 2016 el Comité de Evaluación del Cáncer de la Agencia de Protección publicó un informe final sobre el bifosato diciendo que no era cancerígeno y el Instituto del Cáncer de la OMS también reconoció que había los dos científicos que iba a decir los Charles Samuelson y Aaron Blake que tuvieron la culpa que no incluyeron determinados estudios por lo tanto no les vale ya lo del informe del Instituto de la OMS porque la propia OMS ha rectificado además de que no hay ningún otro estudio que diga que el bifosato es cancerígeno a las dosis que se utiliza claro si utilizamos determinada dosis hasta el agua el portal porque te puedes ahogar bueno pues hasta aquí el tiempo dedicado al coloquio que yo creo que ha sido enriquecedor y bueno pues podríamos haber estado muchísimo más tiempo charlando de todo ello pero el tiempo es muy limitado pasa como en la radio que también es limitado y como en todo en la vida os agradezco a los tres que hayáis intervenido en el debate y os emplazo en un ratito a la ronda de preguntas para seguir charlando sobre procesos regulatorios sobre autorizaciones sobre glifosato y por supuesto sobre transparencia en todo ello ahora en un ratito volvemos a vernos y mientras tanto nosotros continuamos nuestro camino seguimos avanzando en este evento dedicado a conocer mejor pues el principio de transparencia en la formulación de políticas en la Unión Europea y su aplicación al caso de la renovación del glifosato y precisamente por ello nuestro próximo invitado Christian Keiser responsable de Bayer para la regulación del glifosato ante la Unión Europea nos va a presentar el dosier enviado a las autoridades competentes para el proceso de renovación del glifosato Christian bienvenido y muchas gracias por acompañarnos yo no sé si está Christian yo no escucho a Christian I'm here ahora sí Christian hello everybody so I trust you can hear me and see my presentation so thank you Pablo for your kind introduction and thanks everybody for taking the time to discuss glyphosate today I would like to put many of the facts about glyphosate that have been mentioned so far a little bit into perspective in this about next 15 minutes of my presentation so this project is really very close to my heart personally because I am leading the team who compiled all the scientific information who submitted the dossier in June last year and who is now also following very closely the regulatory process so in this presentation I would like to inform you about the scientific facts of glyphosate the dossier the regulatory process and our unprecedented transparency initiative but before I would like to quickly wrap up and summarize what makes glyphosate so special and we heard glyphosate is on the market for more than 40 years there have been comments that glyphosate is a one-in-a-century invention it is really extraordinary it's safe efficient it has a unique mode of action and we will discuss that in more detail during my presentation but I would like to point out also that glyphosate contributes significantly to sustainable agriculture so it allows the practice of having cover crops between two crop cycles to really avoid that there is bare soil to avoid erosion and then with glyphosate you can also very easily and efficiently terminate these cover crops to then be in a position to sow the next seeds and glyphosate doesn't have any residual activity in the soil so the sowing then is very quickly possible also in addition glyphosate enables the no-till agriculture so you can cultivate your crops without plowing or with many very minimal plowing and that is also contributing to less erosion less drying of the soil and contributing to soil health but beyond agriculture glyphosate is also important to maintain the infrastructure so for example it's essential to keep railway tracks clean and also to control invasive weeds now when I say glyphosate is safe why can I say that and that is basically already leading us to the core of the regulatory dossier because in a regulatory dossier the applicant like Bayer we have to compile all the safety data that is required and relevant and that is data about the safety or the properties of glyphosate for humans and for the environment and when I say for the environment it's basically everything you are seeing here on this picture on the slide it is the behavior of glyphosate in soil in water in air with sunlight it is the effect of glyphosate on non-target organisms like insects and other animals out there it's of course the effect on humans and it's also any residues in food commodities and all these studies are very thoroughly done according to the highest international standards called good laboratory practice GLP and that is actually a standard that enables that everything is traced everything is documented and if there are any doubts by authorities they can always come back and look into the original data so what has already been mentioned it is impossible to cherry pick any data it is impossible to only select good results we have to really document and submit everything which is then discovered in such a regulatory study and for glyphosate we even have a very special case so the glyphosate renewal dossier that we submitted last year in Europe is probably one of the most complete and extensive dossiers ever submitted because due to the long history of glyphosate we have multiple data sets from different companies that have been prepared over the last time on decades and we compiled and combined all this data so we are talking about a weight of evidence which means that we have always multiple studies who are pointing into the same direction all in all we have about 1500 scientific studies in our dossier and out of that more than 100 have been newly performed during the last few years because the request is really to update a dossier according to the last scientific standards guidelines and findings and talking about scientific findings the applicant is also requested to search the public literature for the last 10 years so there are a lot of scientific journals out there and every month there are literally hundreds of new glyphosate studies published and the applicant has to screen them all and see if findings are relevant for the safety evaluation so we screened about 12,000 articles for this dossier all in all we have 180,000 pages and it was really a huge effort now to quickly summarize the regulatory process as has been mentioned before the last renewal took place at the end of 2017 and that was only for five years requesting to then quickly update the dossier according to latest scientific findings so we are actually working towards December 2022 when the European Commission and the member states have to take a decision about the renewal of glyphosate as I said in June last year Bayer together with other seven companies so all in all eight companies forming the glyphosate renewal group we submitted the dossier to our evaluating authorities France, Netherlands, Hungary and Sweden and this is the first time ever that four member states are taking the responsibility of evaluating the dossier this is because of the importance the prominence of glyphosate but also because of the huge data set and we see it as an advantage because we will get a very well informed decision and opinion already by these four member states very soon by mid of next month we are expecting their first draft renewal assessment report that will then be handed over to EFSA the European Food Safety Authority and in parallel there will also be a dossier for harmonized classification and labeling submitted by the AGG to ECHA the European Chemicals Agency then these two agencies will make these scientific evaluations publicly available and during August and September this year the public will have the opportunity to review these documents and to provide comments so this is very important the main importance of this commenting period is to also for the other European member states who were not part of this initial evaluating group to review the renewal assessment report and provide their comments also EFSA will comment and we as an applicant will comment but also the broader public is warmly invited and welcome to provide comments then EFSA and ECHA will evaluate and eventually come up with a conclusion and that's expected for the mid of next year 2022 and then based on that conclusion the European Commission will draft a proposal for renewing or not renewing glyphosate and that needs to be voted by the European member states now there was already also many comments on a public concern that there is a lack of transparency in these scientific dossiers that industry is cherry picking data and that it's not completely clear what is really going on so we as glyphosate renewal group task force we decided to set up a dedicated website and that is glyphosate.eu which contains a lot of interesting information about glyphosate and its safety but most notably it contains a section about transparency and here we really compiled all information about the dossier we provide access to all the safety studies that are part of the dossier and we also share the meeting minutes and the presentation of any discussion we had with our evaluating authorities during that process we are also sharing any letters that have been exchanged with the authorities we are sharing information about our public literature evaluation and we are also providing an opportunity to get in contact with us so I can only encourage everyone to use and also to share that with friends this unique resource because we actively implemented that in advance of the new general food law so the new transparency requirements they are only applying now for new submissions but for glyphosate it was very important for us to voluntarily proactively implement this transparency initiative now finally I would like to point out a few additional facts about information that we included in our dossier to make the information even more broad and more comprehensive so we included information about environmental monitoring from all European member states most notably water monitoring to confirm that there is virtually no finding of glyphosate residues in water bodies we included an extensive evaluation of glyphosate and its effects on biodiversity and we also included a lot of additional proof and reports and documents about glyphosate's value for conservation agriculture and for the benefit for society and agronomy so with this I would like to stop I hope I could give you a good overview and put things into perspective and looking very much forward to the question and answer session thank you very much for your attention well 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 thank you Christian from of great work you have done and we believe that the un european with scientific and technical and especially the principle of transparency to allow the renovation of the autorization of a important as the glyphosate no te vayas Christian porque seguro que te necesitaremos para responder alguna pregunta ahora a continuación bueno y llegado a este punto llegamos ya a la tercera y última parte del evento que estamos celebrando referente como bien sabéis ya a conocer mejor el principio de transparencia en la formulación de políticas en la unión europea y su aplicación al caso de la renovación del glifosato es el cuando hagáis la pregunta que digáis a quién queréis dirigirlas y que las hagáis a través del apartado de preguntas y respuestas de Zoom no por el chat sino por preguntas y respuestas solamente contestaremos esas preguntas que nos hayan llegado por ese apartado por el de preguntas y respuestas volvemos a contar con Pilar Ayuso con Pedro Gallardo con Manel Orpeya y con Cristian Keiser equipo a un grupo de expertos de Bayer para nuestra alineación titular que está compuesto por Conchi Novillo que es responsable de asuntos científicos para Europa y Oriente Medio Sara Elisa Dan que es directora de asuntos médicos Philip Manson que es responsable de seguridad medioambiental de glifosato Steve Levin toxicólogo medioambiental miembro distinguido de Bayer encargado también de asuntos científicos globales y Simon Meyer que es responsable de la evaluación de la exposición ambiental Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en este evento fundamental para entender lo que es el glifosato y para entender también lo que debe ser la transparencia en todo el proceso Son bastantes las preguntas que están llegando seguro que en estos minutos siguen llegándonos muchas más preguntas así que trataremos de responder pues todas las que buenamente nos dé tiempo así que comenzamos tenemos una primera pregunta de Horacio González Alemán que nos comenta que a pesar de ser un sistema claramente garantista ¿por qué se ha creado una reticencia a su uso entre una buena parte de la sociedad? Yo creo que esto es una pregunta que puede contestar cualquiera que se anime a ello yo creo que es una pregunta general empecé yo mismo si queréis tú mismo Manel más que nada porque ha salido la palabra garantista que la he utilizado en algún momento durante la charla bueno han surgido estas reticencias esas preguntas creo a raíz de quién o qué organismo hizo la petición o la información de información acerca de otros estudios un instituto del cáncer de la OMS cuando hablamos de cáncer cuando hablamos de OMS pues los niveles de amplitud del abanico de informaciones a quién puede llegar esa información es mucho más amplio yo creo que por eso se creó más expectativas se creó más posiciones a favor y en contra después también como ha comentado Pilar tenemos la situación del origen del glifosato de que desde dónde viene de quién viene y cómo se ha ido utilizando pues tenemos organismos o maíz genéticamente modificado en el cual se puede utilizar glifosato por tanto ya es algo parece como redundante y por eso creo que ha creado ese punto de debate o ese punto de mayor interés por parte de la sociedad pública sí Pilar que te veo con la manita levantada yo ya he dicho antes la impresión que tenía con el tema de quién puso encima de la mesa el glifosato creo que toda esa función en contra del glifosato es puramente ideológica totalmente ideológica y porque luego es verdad que riesgo cero no existe pero otro tipo de productos no se cuestionan los medicamentos he dicho también que el veneno está en la dosis tenemos el ejemplo de la heparina que es un matarata que te puede salvar la vida y solviéndote un trombo y no vienen de la ignorancia porque cualquiera puede saber las garantías que existen para autorizar un producto es más cuando se yo fui poniendo este reglamento y la misma transparencia garantía que en la agencia del medicamento y en la agencia de productos químicos y sin embargo se ha ido mucho más allá y nadie cuestiona cómo se autoriza un químico o cómo se autoriza un medicamento y sin embargo se está cuestionando cómo se autoriza un medicamento que está más estudiado que nada porque hay estudios de todo y no se ha conseguido un estudio que diga que el gifosato es cancerígeno creo que tenemos que ser un poco más rigurosos incluso cuando estás definiendo una postura ideológica en este caso o bueno o cuando piensas bueno pues es un es una especie de reacción esto del ecologismo pero te escuchamos un pelín entrecortado Pilar no sé si es cuestión de tu micrófono a lo mejor es la red pero bueno yo creo que se ha entendido la esencia de todo lo que nos has comentado yo creo que ha quedado muy clara Juan Manuel Seara nos pregunta si existen alternativas viables al glifosato desde un punto de vista económico y del manejo de los cultivos para los agricultores y en caso afirmativo cuáles son y que las diferencias Pedro te la iba a lanzar pero ya has levantado tu la mano no no hay alternativa a día de hoy al glifosato ni en cuanto a mezclar una serie de herbicidas en el mismo depósito en el mismo tanque ni en cuanto a tener una alternativa en cuanto a la siembra a la agricultura de conservación siembra directa mínimo laboreo llámese como se quiera llamar es totalmente indispensable contar con el glifosato y si nos vamos a una mezcla pues seguramente nos podrías encarecer la cuenta de resultados unos 100 euros por hectárea por lo cual sería inviable ya muchísimas de las producciones tenemos otra otra pregunta una pregunta de virginia hernández que nos comenta comentaba la señora ayuso que quienes se oponen al glifosato lo hacen por una cierta ideología al asociar glifosato a los IGN que lanzó en su día Monsanto puede esta misma asociación ser un freno al debate sobre las herramientas como CRISPR yo creo que IGN no es tiene que ser OMG o GEMES o GEMES por alusiones Pilar por alusiones por alusiones vamos a ver yo creo que cuando cuando se pusieron vamos cuando empezaron a utilizarse los la edición genética vamos a decirlo para entendernos mejor la edición genética el comisario Andriucatis lo voy a decir nos reunió en su despacho a una serie de eurodiputados expertos en estos temas y también del grupo de los verdes solamente los grupos de los verdes quisieron que se que se elegirá se refiere en el reglamento de OGMES y no son OGMES porque no manipulan el gen no hay una manipulación es más un OGM posteriormente se puede comprobar que ha sido manipulado genéticamente una planta producida por la edición genética no se puede comprobar que ha sido manipulada genéticamente es como ocurrió cuando hicimos el reglamento de nuevos alimentos con la planta producida de animales y hay cosas que van en contra de la ciencia y en este caso van contra de la ciencia y otro disparate fue el disparate entre comillas que se recurriese un tribunal de justicia para resolver esto un tribunal de justicia no está para resolver temas que son puramente científicos estábamos todos la mayoría estábamos de acuerdo menos los verdes en que no tenían que meterse en el reglamento de nuevos alimentos sin embargo se metió por la sentencia del tribunal de justicia y ahora se ha dado cuenta como ocurrió con el informe de la ONG están dando marcha atrás y ahora se hará una regulación seguramente sobre las plantas mejoradas y producidas por edición genética pues mira de rectificar es necesario si creo que ahí antes así como pensé que la comisión se equivocó que ahora acierta con rectificar es lo que yo opino Pedro sí Pablo muy brevemente se ha expuesto anteriormente el caso del glifosato los ataques seguramente pues vienen precedidos de las multinacionales en este caso de Monsanto cuando la saca el tema de los OGM en este caso ha salido a la palestra el tema del CRISPR entendemos que no que no tiene que llevar el mismo recorrido porque precisamente es todo lo contrario estas técnicas de edición genética lo que van a posibilitar a pequeñas empresas y pequeños desarrolladores conseguir pues esta semilla adaptada a cambio climático entonces por tanto entendemos que por eso mismo por esta misma cuestión no tendría que seguir el mismo camino que el glifosato ni que los OGM Conchi Me gustaría añadir que efectivamente estamos hablando de otra cosa o de otra tecnología y aunque efectivamente coincido con la persona que lo pregunta que se intentará utilizar muchos de los argumentos que ya venimos oyendo en contra de esta tecnología me gustaría aclarar que estamos en un escenario totalmente diferente estamos hablando de una tecnología totalmente diferente creo que es muy importante y muy interesante el estudio que ha publicado la comisión el 28 de abril y dentro de ese estudio se recogen los resultados de otro estudio muy en detalle que ha realizado el JRC que habla de las ha hecho una prospección de cuáles son las aplicaciones las presentes y las futuras de esta tecnología y se ve claramente que el mayor número de propuestas vienen de instituciones públicas y del mundo académico entonces realmente puede que en el campo digamos de público empecemos a ver los mismos argumentos pero sería muy importante que aclaremos que no y además hay datos que lo soportan y hay evidencias que lo soportan que esto está suponiendo un freno para las pequeñas medianas empresas europeas que puede suponer la fuga de talento y de oportunidades para jóvenes investigadores en Europa y miremos a lo que ha ocurrido en lo que está ocurriendo en Argentina donde una regulación hecha con sentido y con base científica está promoviendo un desarrollo de empresas pequeñas medianas y soluciones para los agricultores entonces ojalá no cometamos ese error y ojalá si empezamos a ver ese tipo que en la sociedad nos intentan llevar a ese mismo debate seamos capaces de dirigirlo a donde debe estar yo creo que levantaba la mano Sara Elisa Dan me ha parecido tu turno Sara hi yes and I'd like to echo what Kashi and Pedro have both said agriculture is really the foundation of civilization and we have 10,000 years of experience with organic agriculture and there's nothing wrong with organic agriculture what we do know though is that it doesn't reliably feed people and we have a big challenge going forward with the world's population getting bigger and so we've got 50 years of food security in the west and that's because of really important scientific advances in agriculture and so taking away those things actually takes away food security and it is harmful to the environment and is a problem for public health public health pesticides are actually very critical for public health they are like medicine and some in fact are used as medicines in medicine so permethrine for example is used to treat lice and glyphosate is as as important to agriculture as antibiotics are to medicine so I would encourage you to look at the data closely because taking it away really will set agriculture back decades we have a question from Alicia Lozano who says that today in the news there are news about judges that in Colombia and Mexico suspend the use of glyphosate why if there are so many studies do not apply in all markets glyphosate know if you can ask if glyphosate is a global why do we have we have that can take decisiones globales frente to their use I I have noticed that when you are going to to the audio that when you are going to back well we have seen the justice of the european consider that the genetic was the equivalent to the methodology of the production of OGM and not it is and there are tribunals of justice that dig that the glyphosate that lo prohibit well well they prohibit there there no se no se tienen que regir ni tienen ninguna obligación de regirse por la ciencia pero los los análisis y todos los estudios de todos los institutos científicos tanto americanos como europeos están ahí y lo demuestran y ya dicho ningún laboratorio se arriesga a perder su certificado de trabajar con buenas prácticas de laboratorio ni ningún científico se arriesga a perder su prestigio para hacer un informe que no responda a la realidad de lo que ha investigado tenemos aquí dos preguntas para para cristian que nos dice se habla mucho de la transparencia del dosier pero cómo es posible garantizar la transparencia y proteger a la vez la confidencialidad de su contenido no es esto incompatible es una pregunta que hace César de Miguel y Ana García le pregunta también a Cristian si es cierto así que Cristian es tu turno yeah thanks for the question and that is certainly very valid and that was also one of the considerations of industry for a longer time to be hesitant to share that data but actually the solution we found is that when you are interested in getting access to one of our scientific studies then you need to agree to terms and conditions and that's just a very brief statement that you confirm that you are using the information in this study only for your personal information and not for any commercial or regulatory purposes and I think with this we found a very nice way to also give us the necessary security that our investment and intellectual property is not misused but on the other hand every interested civil person can still inform himself completely and has free access to all the relevant studies I hope this answers the questions thank you thank you for the question glyphosate has got a very favorable environmental safety profile in terms of let's take for example the environmental fate of the molecule it readily breaks down it forms essentially down to phosphates although not significant amounts of phosphates it's going to impact surface waters it's not persistent it's not mobile in terms of its ecotoxicological profile and effects on non-target organisms again it's got a very favorable profile compared to a lot of other molecules that are readily applied in the environment then in terms of looking at biodiversity and look at impacts on diversity and abundance of species within the European Union there is no regulatory guidance on how to establish the impact of a molecule on biodiversity it's such a far-reaching subject it's got many many different elements that are incorporated into it but what we've been able to do with the dossier is we've taken the available information that we have which as Christian explained earlier is substantial in terms of the vast array of data that are available both from our own sort of notifiers submitted regulatory studies but also from the academic public domain as well and that's enabled us to inform on indirect effects through the food chain or the lack of indirect effects through the food chain based on the levels of exposure that are anticipated in the field following application according to a product label and then taking those effects endpoints that we have for the regulatory studies and from the public domain literature and that allows us to inform on environmental impacts or the lack of environmental impacts through the food chain so we don't see these effects on biodiversity and abundance of species through interactions through the food chain and we've been able to show that in the dossier as well and again as Christian has mentioned that's all transparently presented in the dossier so please feel free and go and have a look at the website and have a look at the assessment and become informed on the different interactions of those different types of species that we actually have to test in order to get products onto the market in the EU and if Steve if you wanted to add any additional points yeah I'll just I'll just add Phil you know the extensive nature of the environmental testing and assessment that's been done for glyphosate and if you do get an opportunity to go back and look and see the numerous studies that have been done on avian species aquatic species non on target insects including honeybees plants soil microbes acute and chronic really shows you the depth of what's required for testing to bring a compound such as glyphosate to market and the highly extensive nature of the risk assessments all of the information that gets pulled in in terms of exposure and then the hazard information developed for you know the individual taxa and how that's put into the context of a risk assessment so the dossier really pulls everything together puts it into the context of a risk assessment to basically establish a weight of evidence of environmental safety and glyphosate is unique in that it's had almost you know essentially more studies done on it than any other pesticide so it really is an enormous database and you're looking at the weight of evidence I'll add to that in terms of human health glyphosate has been followed with many many studies in terms of epidemiologic studies the most important epidemiologic study that we've had is the agricultural health study where they followed about 56,000 people since 1993 and assessed what their exposures to glyphosates have been and they've never shown any correlation between glyphosate exposure in any kind of cancer the National Cancer Institute of the United States published an article stating that clearly in 2018 and the EPA also the Environmental Protection Agency of the United States as well as EFSA agree that there is no public health risk to glyphosate I also would like to add something regarding the exposure sorry can you hear me so I also would like to add something regarding the exposure in the environment so to further examine that we collected environmental public monitoring data from national authorities across the entire EU and this resulted in a really large public monitoring data set and this data set clearly demonstrated safe use for the overwhelming majority of environments in Europe so we compared the public monitoring data to regulatory thresholds and we found compliance rate above 99% and we have to keep in mind that these regulatory thresholds which we applied here are still several orders of magnitude lower than the levels of glyphosate or EMPA which would actually pose a risk to human health or to the environment much thank you Simon and thank you for your patience that has with the hand lifted a time but we have had multiple so I think it has been good to clarify the question I have very 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 good we have a lot most of the glyphosate was well not the use but after 40 years we have no problem when they use the dose correct I like a patient use a medicine medicine the agricultor has their medicine and second I remember after 40 years Spain the second país con más biodiversidad de toda Europa, por algo será y algo estaremos haciendo bien los agricultores Bueno, pues la verdad es que nos están llegando muchas preguntas, la siguiente es de Emilio González Sánchez, que es un poquito larga pero que es interesante Emilio nos dice que si bien hay estudios que han detectado glifosato y su metabolito AMPA en suelo, sería bueno recalcar la importancia de practicar agricultura de conservación para evitar la erosión y escorrentía y permitir así su degradación en el lugar donde se ha aplicado, evitando que se generen problemas fuera de las fincas Por otra parte, la PAC sigue fomentando la agricultura basada en el laboreo intensivo, que es el origen de la degradación de suelos, un problema mucho mayor En fin, se le achaca al glifosato, problemas medioambientales, pero a lo mejor la no utilización del glifosato nos hace incurrir en unos problemas pues mayores que su utilización No sé si Simon o Steve podéis contestar a Emilio Yeah, I can I can jump in, this is Steve and thank you Emilio for the question, you bring up a really important point So, you know, a solution to a lot of the issues you raised around soil quality, erosion as very important examples really can be managed effectively with conservation agriculture and conservation agriculture and conservation agriculture brings really tremendous benefits in terms of soil quality water quality carbon sequestration a long list of benefits and without glyphosate as an important tool of conservation agriculture those benefits really can't be realized so it's really a critical tool to enable all those those benefits that are brought to us by conservation agriculture Well, I think that's contested a pesar that she was a little specialized the question I think that's perfectly contested Julian Maffini asks, I think that's going to be a lot of hands raised how impact in the importation of products like the soja provenientes from countries that have allowed the use of glyphosate in the European Union well, we are deciding what to do with the glyphosate but while in the meantime they are entering products that in origin they have no problem in their use how do you organize how do you organize this? the globalization has its pros and its contras how do we do? Pilar A ver la Unión Europea es la más estricta absolutamente en todo no solamente en los pesticidas en los productos OGM y sin embargo es verdad que estamos importando productos que tienen muchísimos pesticidas que nosotros no podemos utilizar en teoría está prohibido en teoría en todos los tratados comerciales tienen que cumplir las mismas normas pero esto no lo cumplen y prueba de ello en los estudios que hace la EFSA sobre residuos en plantas la mayoría que sobrepasan o que tienen residuos no admitidos o sobrepasan los límites provienen de productos importados también con el tema de los OGM aquí aprovecho para decirlo aquí tenemos prohibido el cultivo de soja OGM pero para poder alimentar nuestra cabaña ganadera estamos importando en cantidades industriales soja de América del Sur por lo tanto bueno pues la verdad que no entiendo yo mucho esta postura de la Unión Europea pero es verdad que la comisión y los políticos son muy sensibles a las presiones de determinados grupos hay que decirlo yo lo veo así y lo tengo que decir y te agradecemos además la claridad Pilar claro que sí tenemos a Manel y tenemos a Conchi como sé que Manel es un caballero le vamos a dar el paso primero a Conchi y luego vamos con Manel Conchi tu turno gracias Pablo bueno yo más que contestar a esta pregunta quería hacer hincapié en la pregunta que hacía anteriormente Alicia Lozano y que a lo mejor puede que no haya quedado totalmente respondida honestamente no conozco los detalles estaba ahora intentando en el enlace ver lo que dicen estas noticias pero sí me gustaría hacer una aclaración es que en el caso de Colombia por lo que he podido leer rápidamente estamos hablando de unas actuaciones específicas que hace el gobierno colombiano para erradicar cultivos ilegales de cocaína en un proceso de lucha contra una actividad ilícita ilegal llamémosla como queramos y contra bandas contra el narcotráfico entonces ¿por qué he podido leer rápidamente? pues bueno parece que no han cumplido con el proceso que tenían que haber llevado a cabo de alertar que se iban a hacer estas aplicaciones etcétera pero estamos hablando de aplicaciones aéreas aplicaciones para digamos que que luchar contra una actividad ilegal y que no tienen nada que ver con los usos autorizados de los datos que tenemos en la Unión Europea entonces a veces digamos que si sacamos esto de contexto podemos llegar a conclusiones erróneas y me parecía importante hacer esa matización en el caso de sí no adelante adelante Conchi sí y en el caso de México no conozco los detalles tampoco simplemente apuntar que es verdad que hay una iniciativa que viene de una intención política o motivada digamos desde es una iniciativa política pero que está en estudio porque evidentemente México tiene que hacer una evaluación de impacto de lo que eso supondría para su sector agrícola entonces hasta donde sé pues es un proceso que se ha iniciado y que tardará un tiempo en que ese estudio de impacto y todos los elementos que se tengan que considerar se evalúen para tomar una decisión insisto que lo he visto rápidamente y que si Alicia tiene interés pues podemos darle más información en cualquier momento y contactar con nuestros compañeros allí y conocer más de cerca lo que está ocurriendo Muchas gracias Conchi por esta aclaración a esta cuestión que nos planteaba Alicia Manel Gracias retomando a la pregunta de Julián Maffini respecto al tema de la importación de soja de otros países bueno es una situación común para cualquier producto vegetal que llegue de fuera de la Unión Europea cualquier producto que entre debe cumplir estrictamente con los límites máximos de residuos que tiene esa sustancia activa a nivel europeo por tanto Europa tiene un LMR fijado para la soja por los usos autorizados aquí en Europa por tanto esta soja que entra en Europa debe cumplir con ese LMR si en algún día por desgracia no tenemos la autorización o la renovación del glifosato en Europa esos LMR van a reducirse a un valor por defecto a 0,01 miligramos por kilo como valor por defecto y en este caso se podrá seguir importando soja de otros países siempre que cumplan también con ese LMR es decir que no tengan residuos de glifosato detectables y a excepción de que se solicite una importación una tolerancia a la importación desde el país de origen que pueda modificar el LMR esto es una situación futurible pero no existente en estos momentos por tanto remarcar que a fecha de hoy en Europa el uso de glifosato está autorizado tiene un LMR establecido por tanto cualquier producto entre ellos la soja que venga de cualquier país de Sudamérica de donde sea debe cumplir con esos requisitos igual que cumple con la soja que se cultiva en Europa también debe cumplirlos Pedro sí Pablo muchas gracias muy brevemente comentar porque ha salido el asunto de los OGM y de la soja como bien decía Pilar bueno pues hay unos tratados internacionales y nosotros ponerlo en positivo Pablo si se puede importar debería poder producirse queremos verlo en sentido positivo sobre todo en el caso de España que tenemos ya 40 años de existencia del maíz BT que somos el país que más OGM produce en Europa concretamente el 95% de los OGM que se producen en Europa se producen en España 350.000 hectáreas de hectáreas de maíz en España un tercio son maíz BT una tecnología que es antiquísima ¿quién de nosotros tendría un teléfono de hace 40 años? Nadie y sin embargo los agricultores de una determinada zona siembran maíz BT al máximo permitido al 70% que irían al 100% pero no está permitido y después de 40 años ni un solo caso ni de contaminación ni de ningún otro problema por tanto lo que pedimos aquí es esa reciprocidad que no tenemos los agricultores Bueno, pues muchas gracias Pedro tenemos una no es una última pregunta es la última pregunta que podemos hacer porque hay muchas más pero la verdad es que el tiempo se nos va ya casi estamos fuera de tiempo pero estamos ahí exprimiendo un poquitín más la posibilidad de seguir conectados una pregunta para Christian Keiser de Oscar Veroz nos dice que a menudo se publica en los medios algún estudio en el que se pone el foco en el porcentaje de superficie de suelo o el agua en los que se encuentran restos de productos fitosanitarios destacando el glifosato sobre todos ellos y dando mensajes alarmantes entonces nos pregunta ¿qué mensaje tranquilizador se puede dar al consumidor al respecto el cual puede pensar que los suelos y el agua están contaminados? Christian gracias por la pregunta y creo que eso es un poco a lo que Simon estaba explicando antes we are certainly taking that very serious as producers of glyfosate and manufacturers of glyfosate so we are compiling all the data which is systematically also then produced by member state authorities so they are testing protocols and there are continuous discussions also in how far certain compounds are followed by we call it monitoring so that's basically collecting samples and analyzing that and you may know that due to the advances in analytical techniques nowadays it's really possible to identify already traces and this is then also creating a rather large workload for us because then often these findings are also put a little bit out of proportion and you always really need to then seriously consider about what orders of magnitude we are talking and but again that does not mean that we are ignoring that we just say you always need to compare these findings then also to a potential effect of the substance for humans or for the environment and this is exactly what we are calling the risk assessment so in a risk assessment you are comparing the level you need to create a harmful effect with the level that an organism is exposed to so that's basically then the finding in the environment this is basically what we are doing in the dossier in a very very elaborate way as Steve also tried to explain and we can only assure you that a lot of work and a very thorough investigation is going into that and we will not stop to continue following that process thank you I have said we have some questions about the species that can generate the glyphosato and that are interesting but we have to have to answer it and we will have to answer it in different channels we will have to transmit to each expert those questions and to here the event that we have dedicated to the process of renovation of the authorization of the glyphosato and to transparency as one of the claves so that everyone knows the trámite and at same time understand the details that should lead to the expert of the European decision to take a decision that should be based on scientific and non-politics that should be have to the role of the glyphosato a world and have very in account the repercussion that would prescindir this product without a alternative válida for the product válida from a point of environmental economic and social and before I would like to the meaning of transparent and is that the real academia of the language the word transparent is a word that is clear evident and se comprende sin duda ni ambigüedad pues bien confiemos en que cuando finalize el proceso de renovación de la autorización del glifosato realmente podamos aplicar el calificativo de transparente a todo el proceso y como consecuencia podamos celebrar una nueva autorización para un producto necesario para muchas cuestiones entre ellas la producción de alimentos transparencia para poder decidir con sentido común y también con responsabilidad y recordemos algo muy importante el glifosato es necesario para la sociedad en general no solo para la actividad agraria no solo para el medio rural seguiríamos horas charlando debatiendo en torno a todo este asunto pero el tiempo se nos acaba así que recordaros que la jornada ha sido grabada y que va a quedar colgada en el canal de youtube de bayern crop science para quien no la haya podido seguir en directo o por si alguien la quiere volver a ver no me queda más que agradecer a bayern y a todos nuestros invitados el que nos hayan acompañado para poner luz y taquígrafos en todo este proceso y a todos los que habéis seguido el evento pues gracias por haber estado ahí para mí ha sido un placer haberos acompañado y confío en que pronto podamos vernos en otro evento pero eso sí de forma presencial para darnos un gran abrazo un saludo a todos y cuidaos mucho